La actual red de monitoreo cuenta con la medición de tres puntos, uno vientos arriba, otro vientos abajo y uno ubicado en una comunidad cercana llamada el palmar. Los parámetros medidos son material particulado de 10 micras, material particulado de 2.5 micras, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Los resultados se comparan con los valores límites establecidos en la norma ambiental vigente. Es importante porque en este puerto manejamos carbón y graneles alimenticios. Estas mediciones nos permiten medir el límite hasta donde el material particulado avanza y para evitar que esto suceda se llevan a cabo controles operacionales como polisombras, barreras vivas o barreras vegetales que retienen la salida del material particulado. También tenemos actividades de riego constantes mediante mangueras para el carbón almacenado. También bandas encapsuladas, totalmente encapsuladas para evitar el paso de las partículas volátiles a la atmósfera. El procedimiento realizado por los técnicos para los gases y para el material particulado consiste en el cambio de soluciones y recolección de filtros respectivamente. Antes de que se arranque el equipo se verifique que cuente con conexión eléctrica, funcionamiento del motor, carta de flujo y orómetro. Una vez obtenidos los resultados de ensayo y teniendo en cuenta los datos de la estación meteorológica del puerto, el laboratorio certificado por el IDEAM entrega un informe de calidad de aire por gases y por material particulado. El monitoreo tarda 18 días continuos y se realiza mediante equipos especializados de medición de gases y de partículas. Los equipos muestradores se ubican en andamios o estructuras que permiten lograr una altura de 2 metros mínimos para el muestreo. Es importante que los andamios tengan un lugar espaciado y con acceso seguro para el cambio de muestras. Esta ubicación se realiza de acuerdo con el modelo de dispersión, rosa de los vientos históricas o el estudio de dirección de los vientos de la zona.